Entonces, Luis, el futuro que tienes para todos tus seguidores en los medios, ¿cuál es entonces? ¿Es incierto en este momento? No, no es incierto. O sea, tenemos el podcast, está muy bien, ha ido creciendo. Sí, contigo y Spiri, ¿verdad que sí? Y Alma, sí, nos damos cuenta por la cuestión de los anuncios que están poniendo en el podcast. Y, you know, tenemos casi, la última vez que chequeé eran como 800.000 downloads por cada show que hacíamos. Y nos cogió trabajo llegar ahí. Porque, como te digo, yo soy un tipo de radio, yo no sigo el formato, la manera de hacer esos pedacitos, los clips, esos de internet. A mí no me gusta hacer video. Es pujando que hemos crecido hasta ese punto. Y, como hay tantos medios ahora, you know, antes para tú tener, para tú, en un mercado grande, por ejemplo, como Nueva York, para tú decir que estabas pegado, tenías que tener por lo menos dos millones de oyentes, you know. Sí, sí, sí. Ahora, CNN, 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 no tiene ni un millón de televidentes por la noche. Wow. Y, you know, y tú sabes lo caro que debes estar, que debes ser. Totalmente, claro. Entonces, el adquirir tanta gente así en la plataforma de podcast, que yo no me lo esperaba, pues ha sido, como que me ha dado estímulo a seguir por ese lado. Y el podcast mío no es de pedacito. Nosotros hacemos una hora y pico, este, y es hablando de las cosas que está pasando, pero yo no tengo miedo de decir lo que hay que decir. Uno de los temas que hemos estado, que casi siempre tocamos, que es bastante controversial, es la cuestión aquí del Black Lives Matter, del movimiento ese, you know, de igualdad para la comunidad afroamericana, que estoy muy de acuerdo con eso. Sin embargo, en estos pasados meses, casi todos los días hay un ataque de una persona afroamericana, si un asiático, echándole la culpa por el virus. Y estamos hablando de gente mayor, un viejito chino que va haciendo un delivery, y fue, le meten un batazo y ni le quitan la bicicleta ni nada, es para fastidiar, para joder. Simplemente, simplemente para eso. Dos viejitas asiáticas esperando una guava y viene un cabrón y apuñala a las dos, you know. Entonces yo digo, señores, pero la comunidad aquí, los negros están pidiendo igualdad. Entonces, pero están siendo, están siendo ellos entonces malos ahora con los asiáticos. Quieres igualdad, pero entonces tú estás discriminando contra la gente asiática. ¿Qué tienen esas dos viejas que ver con el virus? Nada. ¿Qué tiene ese viejito que ver la bicicleta que ver con el virus? Absolutamente nada. Así que yo estaba diciendo, oye, no, entonces es muy, muy cabrón de la comunidad afroamericana pedir igualdad, y entonces no decir nada de esta gente que están, de estos morenos, de estos negros que están atacando a los asiáticos. Porque las noticias ni te dicen del color que es. Antes decían, un afroamericano atacó a un asiático. No, ya ni eso. Una víctima asiática, pero no te dicen que el que lo apuñaló fue un negro, porque tienen miedo ahora. Wow. ¿Qué está pasando en el mundo, desde tu opinión, Luis, con este tipo de situaciones? Chicos, yo lo que, a mí lo que me preocupa es, de la manera en que está el mundo ahora, y es gracias a social media, que somos una cultura de división. La razón que digo eso es porque es tan fácil tú ir a Instagram, o Twitter, o Facebook, o lo que sea, y alguien pone un video de una vaina, y tú ni lo has visto, pero ya tú por participar en el coro dices, ¿Qué mierda? Entonces la gente insulta por insultar, porque no te está viendo. Sabe que tú lo, por ejemplo, yo sé que tú lo vas a leer, pero no me estás viendo, así que yo no te insulto. Entonces, eso lo que ha creado es una comunidad divisoria. Gente, por ejemplo, que protesta por protestar, no sabe ni por qué están protestando. You know. Por eso, porque es tan fácil tú hablar mierda online, que la gente... Desde cualquier lado, claro. La gente se acostumbraba a esa vaina, nada más a criticar y a joder. La gente, en realidad, la mayoría de la gente que protesta no sabe por qué está protestando. Yo me acuerdo que cuando hubo, hace unos años atrás, hubo una protesta en contra de Wall Street. Y entonces acamparon, la gente que estaba protestando hizo como un pequeño campamento en un parque en downtown. A las dos semanas, esa vaina estaba llena de gente. Habían hasta camiones de comida que se estaban parando allí y todo, porque eso era un mercado allí. Y entonces, cuando tú le preguntabas a la gente, dime, ¿y por qué están protestando? La gente, ah... No sé. ¡Puede! 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 Ni sabía por qué estaban protestando. Entonces, ¿qué pasa? Al tener una plataforma como Social Media, eso se ha multiplicado de una manera terrible. ¿Tú no te das cuenta que ahora hasta para la vacuna la has convertido en una vaina política? Bueno, mira, te voy a decir algo. Acá en República Dominicana, se han hecho protestas de personas que no quieren que vacunen. Que los obliguen a vacunarse, ni que los obliguen a usar mascarilla, ni nada de eso. O sea, oye la vaina. La gente está preguntando con la vacuna. Sí. ¿Qué quiere dientes? Esa vaina, eso tiene cosas. Es gente que cree que tiene que chip de computador y qué sé yo. Cuando salió la Viagra, ¿alguien preguntó qué era lo que tenía? Nadie dijo nada. Nadie dijo nada. Y la misma compañía que se la vacuna, la Pfizer. Nosotros somos de los... Hace más para el huevo, viene, vamos. No importa lo que tenga. Ahora, para salvarte la vida, ¿y qué tiene eso? No, yo no me voy a meter esa vacuna. Pero no se ponen a pensar que nosotros desde que nacemos tenemos cuchu, cienta mil vacunas puestas ya. Es verdad, es verdad. Y cuando tú te tomas una pastilla para el dolor de cabeza, tú no andas leyendo... Esto es acetaminofén. ¿Qué es esta vaina? You know. Tú te tomas la pastilla y ya. O sea, que ¿por qué hemos convertido la vaina de la vacuna en algo tan político? Señores, la ciencia es lo que hace que nosotros tengamos todo lo que tenemos. Ese micrófono, ese sistema de que nosotros estamos hablando en Zoom. Esas luces detrás de eso lo crearon científicos. Las paredes, la composición química de una vaina de concreto. Entonces una pared en tu casa, eso fue científico que hicieron esa vaina. Entonces vamos a dejarnos de estar comiendo de la que pique el pollo. Y el que no se quiera poner la vacuna, mira que no se la ponga. Hay demasiado idiota en este mundo. Está bien, está bien. Claro. You know. Y ahora, la mayoría de la gente que se está muriendo acá es gente que está en contra de la vacuna. You know. El que se ha puesto la vacuna, tú te pones la vacuna y puede que te dé el corazón. COVID, pero los síntomas son bien bajitos. Leve, exactamente. O sea, o no te da o los síntomas son muy bajitos. Versus el que no se la ponga, que ahora viene la vaina de la India, la variante. La delta. La delta. Que en un mes se va a quedar con Estados Unidos si la gente sigue comiendo de la que pique el pollo.